¡Templario! ¡Qué bueno que estás aquí! Hoy me dejaste un poco lastimado, pero nada más les voy a decir una cosa delante de todos. Yo soy el único, no se te olvide, el único doble campeón. Y por lo tanto, exijo mi boleto para entrar la siguiente semana. Porque esto que hiciste no se queda así. Soy de pocas palabras, así que Templario, bien ganado, pero te voy a ver en la final. Eso me gusta, eso me gusta que al ganar de tu sueño lo busquen.